¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están? Por cierto, mi nombre es Justin. Creo que se está escuchando, pero... Ya vamos a ver. Perdón por no haber estado activos estos días, pero... Quería tener un descansillo. Me sentía mal porque nadie veía mis videos. Fueron mis compañeros. Pues ahorita estoy jugando a este juego para volver a empezar de nuevo. Ojalá que este video sea para subir a YouTube. ¡Vamos! 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 Perdón. Por no haber subido más videos. ¡Dale, dale, dale! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Golazo! ¡Golazo de Brasil! ¡Brasileños! ¡Brasileños! ¡Los queremos! ¡Vamos 6 a 0! ¡Con nada! ¡Uy! ¡Buena! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de puertas! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Me la quitan! ¡Barrida, barrida! ¡Uy! ¡Buenarda! ¡Oh, sí! ¡Buenarda! ¡Pase largo! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No hagas eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me la quitan! ¡Buenarda! ¡A mí me la pasaron! ¡Aquí se! ¡Ay! Ya casi Espero que esté escuchado Como la última vez Que no Según yo sí escuchaba Pero no se escuchaba Y hablaba como un loco Pero Pero Quítasela, quítasela, quítasela Buenarda Corre, corre, corre Tadi, corre Corre, Tadi Golazo de Brasil 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 7 a 0 creo que vamos No, 6 a 0 Ay, perdón Me equivoqué Es que no me acordaba Que íbamos 5 Nada, eso fue la última vez Que nos dejamos Nos dejamos 7 a 0 Ay, ya me lo han quitado Vaya veces Así que me la quitan Así no fue No me freno ¿Cómo la quitó? Bueno, un juego Es que cómo la quitó la verdad Literalmente Nosotros tiros de remate Hemos metido gol Así Y ahora Bueno Recuerden que no es el mismo Portero Así que algunos son más buenos Gol, gol, gol Gol, gol Ahora sí 7 a 0 Ahora sí 7 a 0 Ahora sí Let's get to the kickoff Uy A ver Ay, como juega No, nada Corré, corre Corré muy bien Corré muy bien Es intocable Cubo Hemos No, no, no No Hemos No Hemos 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 ¡Suscríbete!